Squick en un minuto Espacio patrocinado por un Squick Squick es un brahler mítico y es el hijo del Coronel Ruf, no lo digo yo, lo dice Supercell en su Twitter Lo único que no queda claro es si esa gota quiere decir que nació de la baba del Chucho este Yo soy tu padre O En�ca bien Vale, definitivamente viene de la baba Su ataque básico consiste en tirar baba que se pega y lo deja todo perdido Uff, y luego soy yo el mal pensado Bueno, que básicamente se pega y explota Y su ulti consiste en tirar una baba gigante que se dispersa y hace pupa Pero si te impactan todas ¿8400? ¡Estaba malísimo! Su primera habilidad estelar aumenta un 10% el daño por cada brawler que hay en el área Es decir, si hay 3 brawlers en el área, el daño del ataque básico aumenta un 30% ¡Listillo! Y su segunda habilidad estelar ralentiza a los rivales Pero vayamos a lo más importante de este brawler Su gadget hace que el rango de su ataque básico aumente a una locura Y no como esos aparatos alargan epes de los anuncios de Nunca funcionan ¡Bravo!